Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Como habéis visto en el título, el vídeo de hoy no tiene nada que ver con belleza y es que desde hace un tiempo para acá estoy recibiendo comentarios vuestros donde me preguntáis mucho cómo edito mis fotos, qué filtros utilizo, qué programas utilizo, etc, etc. Así que he pensado que como mejor os lo puedo explicar y como mejor lo podéis ver vosotras es haciendo un vídeo. Bien, pues ese es el tema que vamos a tratar hoy. Espero que os sea de mucha utilidad. Empezamos. Una cosa que debéis saber es que yo actualmente estoy utilizando tres aplicaciones diferentes para editar mis fotografías y siempre en el mismo orden. Primero utilizo Snapseed, luego utilizo Viscocamp y tercero y último utilizo la propia aplicación de Instagram para terminar de hacer algunos ajustes. Vale, pues vamos a empezar. Voy a abrir primero mi galería y voy a seleccionar de ahí una imagen. Por ejemplo, voy a seleccionar esta con la sudadera de Adidas y voy a abrir primero la aplicación de Snapseed. Ya estamos dentro. Aquí abajo salen todos los filtros que podemos aplicar con esta aplicación. Yo no utilizo ninguno. Pero sí que me voy a ir a herramientas. Y lo que voy a hacer aquí, que esto lo hago prácticamente en casi todas mis fotografías últimamente, es irme a Pincel, me voy a ir a Saturación. Vamos a poner ahora menos 5, por ejemplo. Y voy a quitarle Saturación en toda la imagen, para que no se vean colores tan vivos y que gane más protagonismo aquello que le quiero dar protagonismo. No lo voy a dejar totalmente gris porque tampoco es lo que busco, quiero que se vean los colores, pero con mucha menos saturación. He ido muy a lo loco, ya veis que partes de mi cuerpo se han quedado en tonos muy grises, como parches, pero no pasa nada, porque ahora le damos a este icono, que es como un ojo, y las zonas que salen en rojo son las zonas que yo he tocado. Lo que voy a hacer ahora es darle a la flechita para que marque Borrador de Saturación, ¿vale? Voy a agrandar la imagen y poquito a poco voy a ir borrando esas zonas rojas que no quiero que estén bajas de saturación. En esas zonas quiero conservar su color original. Le quitamos el marcador rojo y voilà, si hay alguna zona que con el borrador le hemos devuelto la saturación que no queríamos, volvemos a darle al menos 5 que habíamos marcado antes, le damos a tope de zoom para tener más precisión y por ejemplo, este trocito que se ve mucho más verde que el resto y no quiero, pues lo vuelvo a rebajar de saturación. Ahora, en concreto, en esta foto, lo que estoy viendo es que el pantalón es negro, pero en la imagen se ve como blanquecino, ¿no? Entonces, en esa zona en concreto sí que quiero que se vea mucho más oscuro, que se vea mucho más negro en este caso. Y en esta ocasión me voy a ir a exposición, ¿vale? Voy a darle un menos 0,3. ¿Veis cómo se queda mucho más negro el pantalón? Para los bordes le damos al zoom y vamos tintando el pantalón. Le doy al ojo para asegurarme de que está todo cubierto. Y al igual que le he dado más oscuridad a algunas zonas de la foto, si quiero todo lo contrario, si quiero iluminar otras zonas, lo que hago es lo contrario para que nos dé luz, no sombras. Otra de las herramientas muy útiles que nos da esta aplicación es, dentro de herramientas de nuevo, vamos al quita manchas. Porque me he dado cuenta de que en el pantalón hay como una motita blanca. Así que dándole de nuevo mucho zoom para tener más precisión, quitamos esa manchita blanca y cualquier otra manchita que veamos que puede afear la foto. Esto sería la original y esto sería como la llevamos ahora mismo. También da mucho juego donde estábamos antes, en pincel, saturación, le damos un 10 es el máximo, vamos a darle un 5. Si queremos resaltar algunas zonas en color, por ejemplo, el logotipo de Adidas tiene un color que está muy chulo, pero si yo quiero que se vea como un color más vivo en esa zona, le doy. Mirad como se nota la diferencia, ahora mismo estáis viendo la original, fijaros en el logotipo y aquí estáis viendo el logotipo más saturado. Pues eso lo podéis hacer para enfatizar ciertas zonas, ciertos colores de vuestra foto. Yo lo he quitado porque no quiero modificar el color del logo. Pues en esta aplicación ya habría terminado con esta foto. Lo que he hecho ha sido bajarle la saturación de ciertas zonas para darle más protagonismo a otras. He quitado algunas manchitas y también he resaltado otra zona. Y le damos a listo para que nos la guarde en nuestra galería. Ya que estamos dentro de Snapseed, os voy a enseñar otra función que utilizo mucho, pero tampoco sin pasarme porque si no se nota demasiado. Y por eso he seleccionado otra fotografía. En esta no voy a enrollarme en temas de saturación, de colores ni nada, porque simplemente quiero que veáis otro ajuste que yo hago con esta aplicación. Me voy de nuevo a herramientas y le voy a dar al icono de retrato. Y aquí veis como de repente ha resaltado muchísimo más el rostro. Ha afinado un poquito la piel, le ha dado como más luminosidad. Y ese mismo ajuste lo podemos ajustar nosotros a nuestro gusto. Bajándolo se notaría menos y subiéndolo a tope se notaría mucho más. Yo lo dejo mucho menos de la mitad. Tampoco busco que se vean los rostros súper artificiales. Entonces le doy al check para validar la imagen. Y aquí por ejemplo, pues si tenemos algún granito, si tenemos algún lunar, podemos volver a ir a la herramienta de quitamanchas, lo que habíamos visto antes. Y le damos mucho zoom y vamos quitando pues aquellas manchitas que no queramos que se vean en la foto. Vamos ahora a la segunda aplicación que utilizo después de retocar la imagen en Snapseed. En mi galería me voy a la carpeta de Snapseed y voy a abrir la de la sudadera, que es la que estábamos retocando al principio. Y la voy a abrir ahora con la aplicación de ViscoCam. Una cosa buena que tiene esta aplicación es que yo ahora que he encontrado los parámetros que más me gustan, simplemente ahora a día de hoy lo que tengo que hacer es darle a una imagen que tengan esos parámetros, le doy a los tres puntitos, copiar ediciones, marco la imagen que acabo de cargar, pegar ediciones y directamente ya se copian todos los parámetros que yo hice en la fotografía que he seleccionado. Pero ahora de lo que trata es de enseñaros qué ajustes son esos. El filtro que utilizo en ViscoCam es uno de pago, se llama S2. Voy a seleccionar la imagen, le damos a estas rayitas y aquí salen todos los filtros disponibles. Yo aquí tengo los gratuitos y los de pago porque yo pagué una suscripción anual. Antes cuando no tenía la suscripción de pago utilizaba mucho el A5, el A6, HB1 y HB2. Pero cuando descubrí el filtro S2 es el que utilizo en todas mis fotografías. Vale, pues yo lo primerísimo que hago en esta aplicación es meterle el filtro. Me voy al S2 y como veis aquí sale a tope. Pero es demasiado para esta foto, entonces vamos a rebajarlo. Yo normalmente oscilo entre un 7 y un 10. Yo creo que para esta imagen un 8.4 puede ir perfecto. Y ahora sí empiezo a tocar otros ajustes. Me voy de nuevo a la casilla de las rayitas y empezamos por exposición. El filtro no lo puedo rebajar mucho más porque si no, no os brilla filtro. Así que voy a contrarrestar ese acceso de luz desde la casilla de exposición. Creo que voy a quitarle un poquito de luz y voy a llevarlo a un... A un... A un... A un... Yo creo que a un 1.8 está bien. ¿Vale? Y lo voy a dejar ahí. Porque si no la foto es que se ve demasiado quemada. También tenemos aquí para ajustar el contraste. Esto la verdad es que también lo podemos hacer directamente desde Instagram antes de publicar nuestra imagen. Así que yo aquí no lo suelo tocar. Este ajuste de aquí es para centrar nuestra imagen si nos ha salido un poquitín torcida. Yo en mi caso nada. Lo que sí que utilizo es el recorte y lo uso en una proporción de 4-5. En concreto para las fotos de looks me gusta mucho. Sharpen. Esto es la nitidez de la imagen. Esto sí que lo suelo utilizar muchas veces. Ya sea aquí o ya sea directamente en Instagram. De momento la vamos a dejar así. También podemos ajustar la saturación. Que yo no la voy a ajustar porque precisamente en Snapseed ya la había dejado como quería. La temperatura. Esto viene genial porque si la imagen no sale muy amarilla. Podemos quitarle ese amarillo de la foto rebajándole aquí la temperatura. Y al contrario si la foto nos sale muy azulada podemos hacerla más cálida desde este botón. Tinte. Esto viene muy bien porque si la foto nos ha salido por ejemplo muy verdosa. Aquí podemos darle un tono o más rosado para contrarrestar. O si es al contrario un tono más amarillo o incluso verdoso. Por si nos ha salido demasiado rojita. A mí me gusta que tengan ese toquecito rosadito. Así que le voy a dar algo muy sutil. Un 0,2. Y luego podemos hacer la foto más granulada. Ponerle bordes y demás. Pero yo la voy a dejar tal que así. Le damos a guardar. Y esto es lo que hago básicamente en esta aplicación. Primero aplicarle mi filtro. Y según el resultado que obtenga tocarle un poco otros parámetros como la luz y demás. Pero poquito más. Y ahora ya vamos a pasarla a Instagram. Seleccionamos la foto. Le damos a los tres puntitos. Y compartimos en Instagram. Y ahora aquí también toco algunos ajustes. De filtros, nada. Porque ya tengo el filtro que quiero y ya está. Pero me voy a editar. Y sobre todo cuando necesito que una imagen veo que aún le falta un poquitín más de brillo. No le toco el brillo desde este botón de aquí. Sino que me voy más hacia adelante. Y juego con las luces y sombras. Por ejemplo, si quiero más luz. En esta imagen me voy a luces y le subo el ajuste. Y en esas zonas donde la aplicación detecte que hay más luz, me las va a aclarar más. Pero no en toda la foto en general. Voy a darle a cancelar porque no quiero esto. Y lo que sí que suelo hacer en muchas fotos es bajarle un poquitín las sombras. Y en aquellas zonas donde detecte más sombras, más oscuridad, las va a remarcar aún más. Yo voy a bajarle las sombras un poquitín. Y listo. Así, tocando las luces y sombras y no la exposición de la foto cuando ya tenemos una luminosidad decente. Parece que no perdamos tanta calidad de imagen. Incluso se ve mucho más realista y nítida. Y ya está. Solamente quedaría compartir. Y listo. Pues chicas y chicos, esto es todo lo que hago para retocar mis fotos de Instagram. Yo creo que he encontrado justo el estilo que mejor va conmigo. Y por lo que estoy viendo, a vosotros también os está gustando mucho este cambio. Pero ya os digo que esto es pasito a pasito ir toqueteando mucho hasta encontrar esos ajustes que mejor van con el estilo que vosotras queráis conseguir. Yo la verdad es que he tardado tiempo. Mucho tiempo. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo que os sirva para resolver todas vuestras dudas. Y yo me despido aquí. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.